¡Esta es! ¡Ajulio, verdad! ¡Un pasión de grabar! ¡Un pasión de nosotros! ¡Y ya son los familiares de Martínez! ¡Allá podemos ver un saludo al cielo! ¡Ajulio, verdad! ¡Ajulio, verdad! ¡Ajulio, verdad! ¡Ajulio, verdad! ¡Ajulio, verdad! ¡Ajulio, verdad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sector Chayo! ¡Arancero de Caballo! ¡Esta de Sal! ¡Barranta Salada! ¡Azaria de Alcantelado! ¡Ajada de Alcantelado! ¡Ahí! ¡ JESSICA! ¡Ajada de Alcantelado! ¡Y ahora que pasa a Naveja! ¡Este de Sal! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ahora que pasa en la cabeza! Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve